Ana Siervinska, nacida el 10 de julio de 1949, es una polaca alpinista, conocida por ser la mujer de mayor edad en la cumbre de Montevres en su momento, a la edad de 50 años. Entre sus principales logros, se encuentra el ser la primera mujer polaca en conquistar las siete cumbres. Hoy, es un honor para HG México, contar con su amistad y carisma en las montañas mexiquensas, culminando con un gran logro al haber conquistado la cumbre de Pico de Orizaba a 18,800 pies de altura. Muchas felicidades Ana, HG te desea mil cumbres más. ¡Gracias! 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 ¡Gu Vi Donda, Pico de Orizaba! ¡Gracias! ¡Porque quiero ver todos! Hola, soy Ana de Pol hattenahalı. Estamos en el acupe de Pico de Orizaba. En la cumbre de Pico de Orizaba. y estoy muy orgullosa de ello, porque es mi tercera prueba y esta vez es muy sucesual. Más gracias a mi guay, quien me ayudó y me dio el poder para ir a este summit. Es un tiempo largo. Más gracias.